Muy buenas noches queridos amigos de 90 grados, mi nombre es Manuel Gavara y bueno vamos a darles el resumen de lo que aconteció esta semana en la política michoacana. Para empezar pues seguimos con el gobernador Silván Aureoles Conejo, el cual la semana pasada dio dos declaraciones bastante fuertes. La primera es que ha entregado en el Senado de la República una iniciativa o una propuesta de reforma electoral en la cual él contempla que ya es obsoleto el sistema de ir a votar a las urnas y él considera que se tiene que cambiar el modelo electoral, a lo mejor un modelo electrónico o postal. Esto por un lado, recordemos que al ser gobernador él no puede tener injerencias legislativas. Por otro lado, en una conferencia de prensa desde el Senado de la República en el cual estuvo acompañado por Miguel Ángel Mancera, el coordinador de la bancada del PRD y su hermano Antonio García Conejo, el gobernador de Michoacán, declaró que en el 2011 el crimen organizado lo había mandado matar, sin embargo, dijo después de esta declaración que desconocía el por qué no se había consumado el hecho y pues bueno, dijo que si él tuviera nexos con el crimen organizado no tendría cara para hacer las denuncias públicas que está haciendo actualmente. Como bien veíamos hace unos momentos, ahora ha solicitado una nueva audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, pues le quedan un aproximado de dos meses y medio, poco menos, en su mandato, siguen los hechos criminales por todo lo que es Tierra Caliente, sigue habiendo inclemencias a causa de las tormentas tropicales que están azotando a esta zona del país y bueno, el mandatario se ha mantenido silenciado al respecto, no ha mantenido o no ha otorgado ninguna declaración al respecto ni de lo sucedido por el clima, ni siquiera para dar una muestra de afecto a los ciudadanos y pues bueno, tampoco respecto a lo ocurrido el día de ayer en Tierra Caliente. Pero bueno, en otro orden de ideas, el día de hoy Alfredo Ramírez Bedoya presentó a su equipo de transición para comenzar los trabajos a partir del 15 de agosto y pues bueno, en esto resaltan nombres, escuche usted Isidoro Ruiz como coordinador del equipo, Carlos Torres Piña como vocero de los miembros del equipo y hay dos nombres que a lo mejor a usted le van a sonar y que usted va a decir, bueno, ¿qué hacen ahí? La primera es Mercedes Calderón García, que ella era candidata a la gubernatura del estado por el partido Movimiento Ciudadano y el otro nombre es de Marx Aguirre, ella era candidata a la presidencia municipal de Morelia por el partido Verde Ecologista de México dos mujeres y dos, pues bueno, dos mujeres de otro partido que no es Morena también estuvieron ahí sonando los nombres de Roberto Monroy, Irepan Maya, Carlos Torres Piña, Julissa Suárez, Juliana Bugarini, David Soto, Brenda Fraga, que también es de otro partido, sin embargo iban en coalición, Luis Navarro, Elías Ibarra, Mariana Sosa y Víctor Baez pues bueno, ya está integrado el equipo de transición, los trabajos van a comenzar prontamente cabe destacar que este miércoles Alfredo Ramírez Bedoya va a viajar a la Ciudad de México va a tener una reunión privada con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la cual va a empezar a plantear algunos proyectos para pues arrancar en cuanto inicie su administración también el día jueves va a comenzar a reunirse junto con algunos de los miembros de su equipo de transición con miembros del gabinete federal, entonces esta semana comienzan estos, pues bueno, estos trabajos de la transición algo que sucedió después del evento es que abordamos a Alfredo Ramírez y dio dos declaraciones fundamentales la primera es que de parte de la administración silvanista todavía no hay ninguna relación junto con su equipo de transición, sin embargo él tiene fe en que esto transcurra de la mejor manera y que como está en la constitución a partir del 15 de agosto puedan iniciar los trabajos de transición y esperando que Silvano Orioles Conejo y su gabinete terminen de saldar las cuentas de corto plazo porque tenían un lapso de tres meses antes de que se lleve la transición en un tiempo que ya caducó, entonces él espera que se hayan saldado estas cuentas por otro lado, si usted recordará el mandatario del Ejecutivo Estatal ha intentado rematar algunas de las propiedades del gobierno del estado y pues bueno, Alfredo Ramírez mandó un mensaje contundente él dijo que ningún particular se deje llevar, que ningún michoacano o ajeno al estado intente comprar estas propiedades porque su gobierno no va a reconocer estas compras por otro lado, Carlos Torres Piña, que como les decía es el vocero del equipo de transición dijo que Silvano Orioles está dedicado a otras cosas menos a procurar la gobernabilidad y pues bueno, se pronunció en contra de que el mandatario esté procurando temas electorales en lugar de estar resolviendo las problemáticas de gobernabilidad del estado ya veremos qué pasa en esta semana, veremos cómo funciona Alfredo Ramírez ya nos dijo que va a estar citando los medios de comunicación una vez por semana, de aquí a que arranque su mandato entonces, pues nos vemos la próxima semana